Bueno, quiero aprovechar este momento para mandarle un abrazo muy cálido, muy caluroso a nuestro Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Fondeón en sus ocho años. Felicitarlos por ese trabajo tan arduo, por esa capacidad y esa resiliencia siempre intentando hacernos comprender la importancia de la comunicación comunitaria, de cómo acceder a la información en las múltiples miradas que tiene para que eso democratice nuestra sociedad. Feliz cumpleaños y sigan contando con el IDEPAC porque el IDEPAC es para ustedes un instrumento, no lo olviden, así que úsenlos, aprovechenlos, porque para eso estamos y lo hacemos con gusto. Mi abrazo fuerte y que celebren en este día tan especial. Gracias por ver el video. La entrega de este gran homenaje, de esta distinción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.